No es por justificarla, ni justificar al otro chico, a mi novio, mi chavo en realidad se dejó llevar por la situación, él se ve que es más joven que... Hola, esto es lo último en noticias y entretenimiento de la farándula, bienvenidos a su canal Suceso Famoso. Wendy Kevara deja en ridículo a Natalí Humaña en la Casa de los Famosos y así le responde humillándola. La influencer azteca, ganadora de la Casa de los Famosos México, no se guardó nada sobre el trío amoroso de la colombiana con Alejandro Estrada y Melfi. Quédate hasta el final para descubrir el último detalle de esta impactante noticia y apóyanos con un me gusta. Mi chavo en realidad pues se dejó llevar por la situación, él se ve que es más joven que la chica y que el otro chico, entonces se ve como un poquito más inmaduro. La influencer mexicana, quien se llevó la corona de la Casa de los Famosos México en la edición del año pasado, visitó recientemente el set del Dialety Colombiano. Durante su estadía, mantuvo una conversación profunda con Lina Tejero y Roberto Velázquez sobre los eventos recientes relacionados con Natalí Humaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada. Wendy Kevara dio su opinión sobre el engaño de Natalí Humaña en la Casa de los Famosos. Durante la conversación, Wendy expresó, no entiendo por qué mi comadre lloraba. Imagínate llorando y la riata del otro adentro. No quiero justificar a mi comadre, pero es que Melfi es un poco más chico, es un poco más inmaduro, y no lo pienso a mal, sino por toda la fiebre y calentura que quiere sacar, pues se metió ahí. En un tono de risa y con un toque jocoso, la influencer también mencionó que en este tipo de programas se olvidan las cámaras y se piensa que no va a pasar nada y te dejas llevar. Pero la verdad sí se vio bien p***a. En esta pantalla te dejo el video de la respuesta de Natalí Humaña, molesta con RCN por permitir que la invitada azteca se haya pronunciado con esa palabrota. Wendy finalmente aseguró que quiere conocer a Natalí, que no estuvo bien lo que hizo, pero que se vale pedir perdón. En este espacio, la mexicana también habló de Maffe Walker y dio unas fuertes declaraciones asegurando que está bien ida, que se cayó de chiquita y por eso es que está así de loca. Deja tu opinión, dinos de qué país nos ves, que te leo en la caja de comentarios, apóyanos con un me gusta y suscríbete.